Un soldado acaso hoy regresó y un niño enfermo se curó y hoy no hay trabajo en el bosque de la lluvia Un desamparado se salvó por causa de una buena acción y hoy nadie lo repudia Aleluya, 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 Aleluya Un ateo que consiguió creer y un hambriento hoy tiene de comer y hoy donar... Un saludo... Gracias por ver el video.